¿Cómo estás? Buen día. Aquí estamos exactamente en el barrio de Almagro, en Las Violetas, y con una mesa que es la envidia de todo. Fíjense cómo estoy. Repleto de pan dulce, variedad, calidad y cantidad. Tenemos uno a la crema, tenemos uno de campo, tenemos uno tradicional, por kilo, más chico, más grande, con frutas abrillantadas, con frutos secos. Tenemos absolutamente de todo aquí en Las Violetas para anticiparse y comprarlo con tiempo y para eso estamos con Luciano Correa, que es aquí un mozo de hace 20 años de Las Violetas, así que mirá si sabe de los productos y de la atención a la gente. Luciano, bueno, ¿por qué creés que son uno de los mejores pan dulce? ¿Por qué creés que tienen tanta calidad? Y eso ya ha de ser el preparado. La masa está hecha de distintas formas, está alguna con crema pastelera y aparte la masa es esponjosa, es saborizada, es un preparado muy exquisito, lógico, el pastelero sabe los códigos de cómo prepararlo. Ahí está. Este, por ejemplo, que vemos acá, este largo, se llama la crema y se vende trozado por porción. Uno dice, cortame por acá, lo pesan. Pino, medio. Ahí está. ¿Qué tiene? Y ese es a la crema, está preparado con crema pastelera, fruta seca, abrillantada y bobeja adornada con higos y una variedad de adornos con las frutitas esas que lo dejan muy lindo, de colores, las gomitas que serían, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos, por ejemplo, el de campo. Vamos acá, se llama el de campo. ¿Por qué se llama de campo? ¿Qué tiene? Y es un preparado con marrón glacé, pasas de cajú, pasas rubias, negras y adornado como siempre, como todos, con fruta seca, abrillantadas y higos y como se ve, quinotos también. Es el adorno que se le hace arriba, pero lo rico, lo sabroso es el marrón glacé que es el preparado. Javier, chicos, se escucha Luciano. Hola, Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, encantado. Buenos días. Buen día. Yo creo que a mucha gente no le gusta la fruta brillantada, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el pan dulce sin la fruta brillantada, sin los frutos secos, digamos, es como que le falta algo, ¿no es cierto? ¿Mucha gente les pide pan dulce sin esos elementos? Muy poco, muy pocas piden. Mayormente piden el tradicional y fruta seca. El que sale más, lógicamente, es el tradicional, pero acá la gente que no le gusta con frutas todas, hasta le llega a gustar porque este es muy exquisito, este pan dulce. La preparación, lo elaborado, el gusto que tiene, así que la gente que no le gusta con esas cosas, hasta lo llega a probar. Y les encanta, ¿eh? Les encanta porque nosotros lo hacemos degustar siempre con un café, que vayan probando y la verdad que tiene muy buen éxito. Sí, los pedacitos de Las Violetas son riquísimos, además por el cafecito, la historia que tiene ese lugar. Yo decía en el comienzo, ¿quién no ha ido a Las Violetas? Sí. Yo he tenido maestra particular en Las Violetas. Sí, cuando estaba en la secundaria... ¿No te distraes? No, no, no. Yo me distraigo con lo que hay para comer ahí, maestra particular. Tenía una maestra particular, iba una vez por semana y me convocaba ahí a Las Violetas, en el fondo, allí más cerca de lo que sería Bartolomé Mitre, ahí en un rinconcito. Y yo veía que de vez en cuando había algún psicólogo también, en charla. Sí, hacían... ¿O no? ¿No es así, Luciano? El lugar tiene 135 años. Han pasado artistas de todas las clases. Además. Deportistas, deportistas, políticos, filósofos, escritoras, como Alfonsino Astorni, que ha pasado por acá también. Sí, sí. Y sí, y cuentan que acá se han conocido con sus maridos. Salían del colegio, se hacían la rata, como se decía antes, la rabona. Se venían a tomar un café con sus maridos. Y después acá casaban a sus hijos, a sus nietos. Y todo, mejor dicho, décadas y décadas de lo mismo. Luciano, perdón, Luciano tiene 20 años, así que lo vio a cada uno de ustedes cuando venían. Y puede ser. 20 años de profesión, digo. Y puede ser, sí. No, de profesión tengo 35 de profesión. En este lugar llevo 40. Claro, aquí en Las Violetas. En Las Violetas. Y he pasado por varios clientes que me han comentado lo que vos decís. Sí. Que han pasado por acá de novio, como tu maestra. Y acá el día del maestro se llena, el día del amigo se llena. Sí. Y bueno, este es el tradicional pan dulce que todo el mundo pide y pide por porción. Sale mucho y muy lindo. Acá lo preparan con bastantes pasas arriba. Luciano, ¿sabe qué le quería preguntar? Porque estábamos viendo que en promedio había subido 55% el precio a un promedio de 900 pesos el kilo. Usted dio la opción de comprarlo en rodajas o por peso. ¿Cuánto sale el kilo y cuánto nos saldría una rodaja? Quizás así podemos probar un poquito de cada uno. Un kilo de pan dulce, el tradicional está 900. El grande, el de medio está 600. Después tiene el de fruta seca, sale un poco más caro por la cantidad de frutas que lleva, que son más valiosas, mejor dicho. Vale mil y el chiquito 700 de las frutas secas. Y después por rodaja, la porción está 260, 270 y vienen 7 rodajas de pan dulce. Pero prácticamente es medio pan dulce lo que sería una porción. Ajá. Entonces, ese con... Y yo digo, no se nota la diferencia, conviene más medio kilo. Claro. Entonces, supongamos, uno quiere quedar bien y traer algo diferente para que también los chicos lo prueben sin reparos. Este que estamos en primer plano viendo, ¿no? Con las domitas y demás. Yo voy a ir por ese. Claro, por eso. Ese, ¿cuánto cuesta? Ese es de primer plano. Sí. Ese vale mil el kilo. Mil el kilo. Ese es muy rico, te lo puedo asegurar con garantía, ¿eh? Sí. Ese es a la crema, ya te dije, he hecho la masa con crema pastelera. ¿Cuántas porciones salen de ese? Tiene un sabor especial. Y el, mirá, el kilo te lo cortan en una porción. No te lo cortan en una... Claro, pues eso debe pesar. Si vos lo pediste, lo cortan en una porción. No, 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 pero digo, ¿cuántas porciones salen para compartir en una mesa? Digo, eso quiere decir. Y de un kilo, a ver, yo calculo más o menos que es, yo te puedo explicar, un kilo debe ser hasta por acá. Y en una mesa, dos, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez porciones salen. ¿Nueve, diez? Ese se vende por porción, uno le dice dónde cortar. En un pedazo, en un pedazo. Pero salen diez porciones. Pero está bien, ¿pero ese cuánto pesa, dos kilos? De esa diera puede ser veinte. ¿Ese pesa dos kilos? No, no, ese pesa tres kilos. Ah, tres kilos. Tres kilos y algo pesa. Ah, por eso. Entonces debe salir ahí, qué sé yo. Uno, dos, tres kilos. Quince, dieciocho porciones más o menos en total. Y porciones que son lo ancho, que vos lo dividís al medio. Claro, también. Salen como para una cantidad, bastante cantidad de personas. Está bien, está muy bueno. Sí, tranquilamente, tranquilamente. Es un buen regalo además también, ¿eh? Sí, una presentación. Además es del lugar de ustedes, con este colorido también, sorprende para aquellos que quieran aprovechar. Porque para un regalo no conviene cortarlo, llevarlo así enterito. Claro, por eso digo. Y ahí, ese debe estar, calculo, tres mil pesos ese pan dulce. Claro. Ese, porque tiene más de un kilo. Si el kilo está mil. Sí, exacto. Tres mil pesos y queda bien, ¿eh? Bien. Queda bien así, antes de empezarlo a comer unas lindas fotos. Sí, exacto. Y después empezar a repartir. Tal cual. Los chicos les sacan las gomitas. Porque llevar un pan dulce común, bueno, cualquiera lo puede llevar, ¿viste? Que a veces llevan helado y demás, pero llegás y decís, muchachos, la sorpresa viene en el final. Claro. No es solamente Papá Noel. Y te aparecés con ese. Claro. Exactamente. Y te aparecés con ese a la crema. Tal cual. Bueno. Bueno, Luciano, muchísimas gracias. Gracias a la crema, listo. Gracias por habernos atendido. Ahí me está escribiendo, perdón, ¿no? Voy a... Mi madre me está escribiendo, no se está viendo. Dice mi médico, Marcelo Serra. Marcelo Serra se recibió en las violetas. ¿Por qué? Porque estudió la carrera de medicina, iba a repasar y demás, iba a estudiar en las violetas, me dice. Así que, bueno, Marcelo Serra. Y así como te dije yo, han pasado de todo por las violetas. Un gran médico, inclusive, también. Bueno. Bueno, Luciano, gracias. Y Willy, afortunado sos, ¿eh? No faltaba más. Yo me voy a quedar comiendo, si no me molesta, no lo voy a trozar y le voy a arrancar por pedacitos este de tres kilos. Bueno. Bueno, disfrutalo. Bueno, gracias, Willy. Gracias, nos vemos. Gracias. Nota muy sabrosa. Vamos.